El domingo anterior se llevó a cabo la actividad denominada Canicross, que fue una carrera a campo traviesa donde el perro y su amo corrieron juntos para ayudar. Unas 50 personas dijeron presente y se sumaron a colaborar con los animalitos que no tienen hogar, pues esa era la intención de aprobida organización a cargo. La actividad fue en la finca Hermanos Varela Campos, ubicada cerca de la Escuela Las Lagunas. Hubo dos carreras, una de adultos de 4 kilómetros y otra para los niños con un recorrido de 2 kilómetros. También una caminata de 2 kilómetros. Sumado a ello, una variedad de actividades. Bonito, un poco difícil el camino, me caí como 5 veces. Podemos terminar por lo menos. Y terminó el primero. ¿Qué le parece a Bobbini? Me parece excelente y este can muy bueno para estos terrenos, es un can de mucho aguante, de mucho soporte, de mucha actividad física. Claro, se debe preparado para la carrera, ¿verdad? ¿Tiene algún tipo de entrenamiento especial? ¿Lo saca usted a correr, a caminar? ¿El perro? Sí. ¿Cuál día? Él corre todos los días. Ah, ¿y usted? Sí, le gusta mucho correr. Entonces... Ah, ¿se entrenan todos los días? Sí, yo entreno en atletismo, entonces... Ah, imagínese. Es bonita, la verdad, divertida. Cuarto. Para que ellos se distraigan también. ¿Recomendaría volver a participar a otras otras horas? Claro. Ah, sí, claro que sí. Lo repetiría. Bueno, miren, ¿qué piensa usted esta actividad? Aquí tenemos el tercer lugar. Ah, muy linda. Este es el tercer lugar, ¿verdad? Aprovida manifestó su agradecimiento por el apoyo de la población a este tipo de actividades con el fin de recaudar fondos para ayudar a los animalitos que no tienen hogar. Gracias. 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 Gracias.